Tenemos que pilotos aviadores dominicanos para la línea aérea nacional, red, eso están solicitando los pilotos. Y le hacemos un llamado a don Juan Carlos Hernández, un hombre exitoso, un empresario aeronáutico exitoso, quien aún es propietario o quien es propietario de una parte de la empresa Red Air, esa empresa, ese avión que ustedes ven en pantalla, es de esta compañía que próximamente iniciará a volar. Entonces, que el señor Juan Carlos Hernández abogue por los profesionales dominicanos, ¿cómo es posible que aún se tengan un piloto de nacionalidad venezolana, que de hecho no quiere saber de los pilotos dominicanos al frente de esta aerolínea dominicana? Cuando usted como miembro del SANI, un grupo que se formó hace poco, abogó supuestamente por la mejoría del sector aéreo nacional. Tenemos información que el piloto Gianfranco de Vita, que se encuentra en una posición importante de esta línea, este venezolano, que hacemos la salvedad, que no son todos los venezolanos, es este venezolano Gianfranco de Vita. Se expresa abiertamente, manifestando, quien no cumple con el RAT 119-67, que ahí se va a hacer lo que él quiera, dice Gianfranco de Vita, que no va a permitir que pilotos que hayan volado en PAWA ingresen a Red Air. Nosotros nos preguntamos, y es que en el Ministerio de Trabajo, no hay inspectores que puedan ir a las instalaciones de red a ver en calidad de qué esta empresa le está pagando a personal extranjero que tiene una visa, que no tiene una visa de trabajo y se encuentra ilegal en República Dominicana. No son los ex-pilotos de PAWA Dominicana los que tienen experiencia en esos equipos. ¿Por qué este señor ya trajo al país siete pilotos de nacionalidad venezolana, incluyendo dos primeros oficiales, cuando aquí hay de sobra primeros oficiales? ¿Por qué a esta aerolínea no se le ponen los mismos parámetros que se le pusieron a Air Century y a Sky High, quienes tienen en sus flotas aeronaves como el CRJ-200 y el Embraer 145 respectivamente, y solo trajeron dos instructores cada una para realizar una transferencia de mando a los pilotos dominicanos? ¿Qué tiene que decir al respecto el inspector de la edad, el abogado e inspector a cargo de la certificación de red? Señores, no se jueguen con los pilotos nacionales. Juan Carlos Hernández, usted sabe que usted es un empresario exitoso en base a los desarrollos empresariales que usted ha tenido en la República Dominicana. ¿Por qué permitir que los espacios de pilotos nacionales sean ocupados por pilotos venezolanos? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Y pregunto, ¿por qué las autoridades de la edad están permitiendo eso? Ahora, yo les recomiendo a los pilotos, ¿qué deben de hacer? Acudan a los tribunales y procedan legalmente contra el Instituto Dominicano de Aviación Civil para que de...